No tenía otra opción que darle mi número a Géminis. Si no, se iba a seguir apareciendo inesperadamente por la casa y eso es muy peligroso. Ahora solo espero que no me llame a cada rato. ¿Para qué hablé? Bueno, mejor le contesto, no voy a hacer que se aparezca por acá. ¡Aló! ¿Mi amor? ¡Hola, Géminis! ¡Qué sorpresa! Ay, mi amor, me muero de ganas por verte. Estás en tu casa, ¿no? Voy para allá. No, 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 no. No estoy en mi casa. Bueno, no importa. Igual estoy caminando para allá. Bueno, no creo que haya ningún problema en que me dejen entrar, ¿no? Y esperarte ahí en tu cuarto. Mira, tú haz lo que tengas que hacer. Luego yo voy para allá, me prestas tu compu, puedo chatear un ratito, no sé, mato el tiempo. Yo te espero ahí. ¿Qué dices? No, 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 Géminis. ¿Dónde estás? Por el parque de tu casa. Es que el carro me dejó acá porque como el colectivo de Pepe ya no pasa, No importa, te doy el alcance. Bueno, Géminis, está en algo, ¿no? Está bien para pasar el rato, pero de ahí a que esté metida en mi casa todo el día, ni hablar, está loca. Ahora, me dijo que estaba por aquí, pero la pregunta es, ¿dónde? No sé, Gianfranco. Me parece muy raro que Cayetana quiera ser mi amiga después de todo lo que me ha hecho. Yo sé que se extraña, pero así es mi hermana. Es impredecible. Yo ya hablé con ella y tiene toda la intención de llevarse bien contigo. Y me parece perfecto. Tú eres mi enamorada y ella es mi hermana. Y si se van a seguir viendo, lo mejor es que se lleven bien, ¿no? Sí, te entiendo, pero... Me da miedo. Tu hermana es capaz de todo. Y si quieres ser mi amiga, debe ser por algo. Grey, no seas exagerada. Yo sé que Cayetana es pesadísima, pero tampoco es un monstruo. Dale una oportunidad. No tienes nada que perder. No sé. Por lo menos dame tiempo. No me pidas que de la noche a la mañana seamos amigas. Perfecto. Tómate tu tiempo. No te quiero presionar. Pero piensa una cosa. Si Cayetana ya no está con Nicolás, puede que no tenga razones para odiarte. ¿No? Puede ser. Ya, ahora sí camisa acá. A ver. Sonrisa. Pero con dientes. Con dientes. Ah, perfecto. Mira, hablando del rey de Roma... ¿Qué hacía ahí? No sé. Es raro verlo solo, ¿no? De repente salió a pensar. No, no creo. Yo lo conozco. A Nicolás le encanta estar rodeado de sus amigos. No es un chico solitario para nada. Ay, pero de repente necesitaba un momento de reflexión. No sé. A lo mejor está esperando a alguien. Va a venir a buscar a alguien. No creo. Vas a ver. No dije, Nicolás no pierdo el tiempo. Qué mal. ¿Por qué? Si ya no está con mi hermana. Mira con quién para, pues. Se nota que no es una chica decente. Grace, no digas eso. Deja que el hombre se divierta. Gemini, Gemini. Aquí no, aquí no. Entonces en tu casa. No, no, no. En mi casa no. ¿Y por qué no? Es porque están fumigando. Mejor vamos por ahí. Ese Nicolás nunca va a cambiar. Sí, pues. Nunca. No, no.